Bueno, y hoy os voy a hablar, me pidieron a través de mi Twitch y varios seguidores también del canal de YouTube de los más antiguos, ya hace unos meses, que hablase de la serie de televisión que estaba metiendo Antena 3 Televisión en las tardes, bueno, la repite luego los fines de semana, la noche, después de mi hija, por ejemplo, hacen un compendio de los episodios que han dado a lo largo de la semana, Tierra a Mar. Y hoy os voy a hablar de ella. Bueno, os voy a decir lo que me parece, y al contrario, que... es que hay varias. El éxito de las series turcas últimamente, en los últimos años, en España, es un boom, vamos. Hay varias, y bueno, os voy a decir mi opinión y mis gustos. A mi mujer, que tanto aclamaba parte de la crítica televisiva, críticos de televisión hablaban muy bien de ella, no me llegó a enganchar, Inocentes no la entendía, y bueno, Inocentes me pasa como... O sea, que os acordáis aquella película coreana que tuvo gran éxito, fue muy prestigiada, os hablaba muy bien de ella, que también fui yo a verla al cine, que se trataba de una familia pobre, que se metía en casa de una familia rica y metía al hijo a la otra para darle clases particular, etc. Y al final se aprovechaban, etc. No os voy a desvelar la película, ya sabréis a la cual me estoy refiriendo, no voy a haceros spoiler. Pues aquella tuvo mucho éxito de la crítica, fue muy aclamada, pero a mí tampoco me llenó. Me pasó lo mismo con Inocentes, que no la pilló a mí una tía que está loca y hace otras cosas trastornadas, y que en mujer también gritaban como locas, pues no. Pero sin embargo, al contrario que estas dos series televisivas también turcas, Tierra Amarga me enganchó desde el principio, es una historia sencilla, para los que hayáis visto el inicio os voy a contar el inicio, para los que no, no os voy a desvelar nada. A mí me recuerda a mí a las películas o series del lejano oeste, no sé si por lo del tren la locomotora esta de vapor, que sale al principio, y tiene, para mí, aires o reminiscencias de Halconcrest, por lo de, bueno, a Angela Chanilden y a los viñedos, y estamos hablando de una élite poderosa en un pueblo que posee la mayor parte de fincas grandes terratenientes. Bueno, la historia. La historia es un hermano villano que se gasta el dinero en el juego, y como contrae deudas de juego, vende a su hermana. Sí, bueno, hay sitios que venden a las mujeres todavía, y el prometido de esta, su leía, la protagonista, va a salvarla. Va a salvarla, la mujer, la prometida de él va a ser violada por el que la ha comprado, ella ha sido llevada allí con engaños, en teoría va a hacer un vestido a una gran señora, la encierra en una habitación, y entra el otro para aprovecharse de ella. El otro entra, el prometido, y asesina, mata a quien iba a violar a su prometido. A partir de aquí, ellos huyen en tren, y llegan a este pueblo donde empiezan a trabajar para un patrón en una granja, bueno, no es una granja de animales, es una finca en la que el terrateniente siembra múltiples productos. Trabajan de agricultores, y aquí ya no os estoy desvelando nada, esto es el primer episodio, el episodio cero y el episodio uno. El patrón se enamora de Soleia, perdidamente, y a mí, el protagonista, me parece además, no sé, un actor guapo, un atractivo, tiene el bigotillo, los ojos, las caras de bueno, parece... Es lo que me ha enganchado igual de la serie. La chica es preciosa también, parece la princesa Grace Kelly de Mónaco. O sea, tienen dos personajes principales, bueno, es un tema de amor. Como estáis viendo, es una historia romántica, que se mezcla con una historia de poder. Bueno, pues Soleia y Gilmas, cuando entran a trabajar para el terrateniente, Demir, el malo... Bueno, todo el mundo tiene algo de malo y algo de bueno, y nadie es bueno del todo, y nadie es malo del todo como en la vida real, que es por lo que engancha. Cuando una serie tiene verosimilitud, triunfa. Por cierto, triunfa, ¿y de qué manera? No solo ha triunfado en 30 países, sino que para los fans incondicionales de la serie que acabáis de empezar a ver, que por cierto está grabada en 2018, os diré que ya hay tres temporadas que tienen 35, 28 y 39 capítulos cada una. Así que tenéis Tierra Varga para tiempo, porque como ha triunfado y ha gustado y ha enganchado, pues ya hay de momento tres temporadas. Bueno, os estaba diciendo, Gilmas, Soleia se hacen pasar por hermanos, el terrateniente se enamora, la madre del terrateniente, que es, a mí me recuerda a Ángela Chanin en Falcón Cres, quiere tener un hijo y sabe, bueno, ya sabe, presupone, preintuye o presume, que, presume de presunción, eh, que Soleia y Gilmas, pues no son hermanos, Soleia está embarazada, ella quiere tener un hijo varón para que su hijo, el terrateniente, eh, pues, legue todo su imperio a, pues esto, a un hijo varón, tal. Eh, entonces, Soleia es la mejor candidata, además, eh, su hijo está enamorado de ella, y os de todo el plan para, eh, bueno, episodios después, os estoy haciendo un preámbulo, sí, os voy a destripar los primeros episodios para que os enganchéis a la serie y la queráis ver. Entonces, pues, la policía turca descubre, porque buscan, estos dos han huido en el tren, eh, y terminan en la finca, eh, Cucubi, Cucubi, no me acuerdo cómo se llama el nombre, me hace mucha gracia cada vez que lo oigo, yo para los nombres soy muy malo, eh, pero claro, terminan, huyen para que no les pillen, pero terminan atando cabos y les encuentran y le llevan a la cárcel, y Gilmaz termina en la cárcel, que por cierto, todas las cárceles turcas no son como las de España, no tienen barrotes ni rejas, sino, parece ser, eh, módulos donde conviven una serie de presos en literas. Bueno, cárcel militar turca. Eh, y bueno, aquí, eh, Demir se casa con Suleyá, Suleyá luego, meses después, no los, porque, eh, lo tiene antes, lógicamente, estaba embarazada ya de un mes o así, cuando, eh, ocurre toda esta historia, eh, tiene el hijo que el otro piensa que es suyo, aunque la madre sabe la verdad que no es el hijo de su hijo. Bueno, me habéis entendido, yo creo, ¿no? Y aquí las tramas, Suleyá, eh, bueno, Gilmaz, al final hay una, eh, un perdón, una comentación de penas, sale de la cárcel con un dinero con el que compra fincas, y, que le dejan, y, aquí, Suleyá quiere volver con Gilmaz, y se establecen duelos, a muerte, tipo antiguos medievales que, mi honor, era mi mujer, o mi prometida, no, ahora es mi mujer, me he casado yo con ella, él cree que, Gilmaz cree que Suleyá no le quiere, cree que Suleyá le engaña, porque él no sabe la verdad de que Suleyá está locamente enamorada de él, que ha intentado incluso llegar a la cárcel, a la prisión, para verle, eh, pero la poderosa madre, la de Falcon Cress, vamos a decirlo así, eh, llama al jefe de, de prisiones, y, e impiden que Suleyá vea a su prometido, y que le diga nada, ahí está. Bueno, Suleyá, por otro lado, es maltratada, porque ella entró como una criada, una sirvienta, a las órdenes de otra, eh, que es la mujer del mano derecha del criado sirviente, de, o sea, mano derecha del jefe, es su marido, y ella es la jefa de cocina, y cuando Suleyá, una simple criada, para ella, se casa, ella, sin querer, claro, Suleyá no quiere casarse, pero se ve obligada, abocada a ello, para que no maten a Guillermás, porque le promete la madre de su marido, la Ángela, la Ángela Channing, es que a mí me recuerda mucho a Ángela Channing, por lo malas que son, son unas bichas, unas pécoras, ambas, aunque para que luego, guau, la señora de alta sociedad, no, que, oh, que por cierto, la yerna, la nuera, la, el médico, el médico es el bueno, que por lo menos hace de ayuda a Suleyá, pero la mujer del médico, otra pécora, de tres armas tomar, así que Suleyá se encuentra encerrada, porque se encuentra encerrada y encarcelada, a su prometido le metieron en la cárcel, pero ya está encarcelada en una mansión de lujo, de hecho la encierra en la habitación, su marido, y no la deja salir, ni para, cuando intenta ir al encuentro a buscar, a través de la criada, que se hace amiga de una criada, intenta concertar Macita, con su prometido, para contarle la verdad, y le interceptan el mensaje, le impiden el otro, bueno, lo del dolor, está muy bien, y bueno, os estaba contando toda la historia y toda la trama, pero no os voy a contar más. Estos son los episodios que se han emitido ya hace dos meses, o sea que no os estoy contando nada nuevo, y es para que os enganchéis a la serie. A mí, Tierra Amarga, me enganchó desde el primer momento, me gustan las tramas, y hay veces que las alarga mucho, pero tiene mucho guión. Claro, las envidias, el amor, o sea, hay un montón de tramas, claro, las envidias de las criadas, que no pueden tolerar que una criada, ahora sea la esposa del jefe, la esposa del jefe, que es maltratada por las criadas, y por su marido, y por su suegra, o sea, es todo un enredo de amor, en el que se junta el dinero, el poder, la venganza, odio de algunas partes, en donde nos encontramos la bondad, por parte del médico, por ejemplo, o de la criada, y no os voy a desvelar nada más. Yo creo que os enganchará, y os gustará, aunque no sea de las típicas series de las que he estado hablando estos meses, que he estado hablando de ciencia ficción y demás. Es un tema completamente diferente, pero es muy buena. Os la recomiendo. Muy buenos días. ¡Gracias!